Hace dos años me encontraba la misma situación que vosotros, pensando por un lado en acabar la estresante época de bachillerato, la selectividad y por otro lado, y el más importante, sobre qué será de mi futuro. Y entonces decidí escoger este doble grado, principalmente porque en cinco años obtienes una doble titulación. Este doble grado me está formando como jurista y también me está capacitando para llevar adelante la gestión integral de los conflictos que surjan en las empresas, lo que supone también ampliar mis ventajas profesionales. También hay que destacar que el grado de Relaciones Laborales te permite tocar varios ámbitos, como por ejemplo la psicología, la sociología, la economía, y esto implica que salgas con una formación universitaria sólida, que garantiza la profesionalidad en el mercado de trabajo. Cuando termines esos estudios, estaré capacitada para acceder al ejercicio de la abogacía de cualquier rama, así como a la función pública, es decir, juez, fiscal, notario, asesoría para la empresa privada. Mi intención es especializarme en la abogacía, ya que considero que hoy en día está muy reconocida y te garantizará tu futuro profesional.